A ver, vámonos con esto que dice Quiero que me lleve muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos Me he podido aposular de que mi novia me dejó Me he podido aposular de que mi novia me dejó No me conceda ni amor, ni la paz, ni la cruz Me canté como la reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero, le di todo mi amor Y así me pagó, me llama Juan Bruno Voy esperando mi camino, me la teme y no la tengo No me conceda ni amor, ni la cruz No me conceda ni amor, ni la cruz Voy esperando mi camino, me la teme y no la tengo No me conceda ni amor, ni la cruz Me ha podido aposular de que mi novia me dejó No me conceda ni amor, ni la cruz No me conceda ni amor, ni la cruz No me conceda ni amor, ni la cruz Me llama Juan Bruno No me conceda ni amor, ni la cruz 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 ¿Se acuerdan? ¿Me ayudan? Te gustaré Por un hocico Vuelvo a pasar de mí Te olvidaste de mí Te la amasí Con todos venas conmigo Hay levado mis brazos ahorita Mi papá que se lo pongas No eres lo que estás Y los míos Te gritan bueno Y andas por ahí Con todos venas conmigo ¡Este grito de las mujeres! Te gusta de ir Relate de mí Sigues en tu papel Te siguen a venir Y te deseo Con todos Con todos venas conmigo He llegado a pensar Hace una vez Que burlarte de mí Te produce placer Viviendo seco Con todos venas conmigo ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Pero yo sé Que dentro de ti Esa clase de amor Lo echa raíz Y te sale mal Con todos venas conmigo ¡Aplausos! ¡Aplausos! No me llames jamás Ni por error No te pongas así Que ahora no te vas Vuelve tú Soledad Con todo venas conmigo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!